Hey, you'rede Coep einschlossk L Сер XY Soy Yoko Lley Si yo considero importante decirle que tienen que venir mañana a la gira por la paz 2016, estaremos John Lennon Rivera Caledón y Yoko No base para ustedes nada más y yo conviviré con ustedes y yo considero importante decirlo porque si no vienen mi arte conceptual lo perseguía por siempre aquí en el vicio, maldito ese de Coyoacán Centenario y Aldama pueden comprar boletos por boletopolis.com y escoger su lugar para que nos tengan aquí un metro y además vamos a asexuar vamos a meditar vamos a hacer cosas muy bonitas para ustedes y yo Lennon Rivera Calderón va a cantar canción bonita, canción bonita venga los esperamos mi arte conceptual te perseguirá por siempre por siempre cuídelo